Música Amigos y todos bienvenidos a cara a cara Estamos mire a pocos meses de finalizar este año Creo que uno de los grandes retos que tenemos como país Ha sido este tema del retorno a clases Pareciera en algún momento que se nada contra la corriente Y vemos posiciones tanto de las autoridades educativas Como también de los dirigentes gremiales Y en medio una población y una generación Que tiene muchas ansias de seguir estudiando De regresar a las aulas de clases Hoy precisamente vamos a hablar sobre los retos y desafíos Que tienen las autoridades Y que tenemos como país para ese retorno gradual y seguro Con nuestra invitada de hoy La ministra de educación Maruja Gorday de Villalongos Ella es nuestra invitada aquí en Cara a Cara Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara Mire, hablemos un poco de cifras Porque yo creo que partiendo de aquí Vamos a poder saber dónde estamos Y qué es lo que queremos Usted daba como jefa Jefa del Ministerio de Educación Una cifra y decía Me gustaría llegar a final de año A la meta de por lo menos el 60% De las más de 3.933 escuelas que hay ¿Cómo vamos en este momento, ministra? Porque hemos visto un escenario De alguna manera un poco complejo Hablemos un poco sobre esa cifra ¿Cómo estamos en este momento para ese retorno a clases? Sí, bueno, muchas gracias Dorcas Y definitivamente hay cifras esperanzadoras Yo creo que eso es lo más importante En medio del escenario que hemos vivido No solo el sistema de salud Sino el sistema educativo En ese plan de retorno Nosotros llevamos a la fecha El 57% de centros educativos abiertos Y yo quiero aprovechar este espacio Para hacer docencia Nosotros hablamos en algún momento de tutorías Semipresencialidad Obviamente nosotros estamos manejando El concepto de centros educativos abiertos En ese centro En ese plan de retorno Que avaló su comunidad educativa Hay diferentes modalidades De interactuar en la escuela Entonces estamos hablando De 2.248 centros educativos De los cuales 105 son particulares Y 2.143 son centros educativos Del sector oficial Al primero de octubre del 2021 Y estamos en ese proceso Que va a seguir continuo Durante todo el trimestre Terminando la tercera semana Del primer trimestre De 700 centros educativos A la fecha Solicitando reapertura Porque hay que cumplir Con una serie de requisitos Establecidos en el decreto 435 Ministra ¿Cuántos están en este momento En agenda Para ser aprobados Por el tema de protocolo El comité de bioseguridad Que deben contar ¿Cuántos quedarían pendientes? Porque si me parece interesante Mencionar esa cifra Y saber cuál es el reto Que se tiene por delante Si nosotros tenemos dos universos Nuestro universo El sector oficial Que son 3.106 centros educativos Y si sumo El sector particular Que son aproximadamente 840 Estaríamos hablando De unos 3.900 centros educativos Obviamente tenemos más control De lo que pueda pasar En el sector oficial Y como hemos dicho Podemos llegar quizás Al 70% De los centros educativos Que pueden ser 2.100 2.400 Pero sí es importante Resaltar Que aún tenemos Más de mil Centros educativos Que a la fecha de hoy No han presentado Los protocolos De bioseguridad Que es el paso Número uno Para esa apertura De escuelas Y estamos hablando Del sector oficial Igualmente En ese gran universo Que tenemos De ese total Nosotros tenemos Los institutos técnicos Superiores Las nocturnas Que sabemos Que es un target De casi 400 centros educativos Que se van a mantener Cerrados Por la misma naturaleza Y lo que implicaría Abrirse Y lo que es Educación de jóvenes Y adultos En este momento Son 700 Que ya iniciaron El proceso Y que creemos Que al 15 de octubre Nosotros podemos llegar A unos 2.600 Centros educativos Abiertos Manteniendo esa proyección De un 60% De centros educativos Ya Ofreciendo Diferentes modalidades Alternas Pero con las escuelas Abiertas Y los niños Vinculados Los estudiantes A sus aprendizajes Y todo lo involucra La parte socioemocional La alimentación La nutrición escolar La salud escolar Y lo que se genera En un entorno Abierto de escuelas Me gustaría saber De esas mil y tantas Escuelas que no han abierto Porque hay un tema De gremios Algunos han dicho No, es que no Las escuelas no están Bien preparadas Nosotros no vamos a regresar En el caso de los docentes O porque haya falencias Hombre, y estas falencias Muchas veces han venido Ya desde antes De la pandemia El tema de Falta de agua De otros recursos ¿Cuáles son esas Características Ministra Que más influyen Para que esas escuelas No hayan reabierto Sus puertas? Mira, hay un Hay un elemento Muy importante Y quizás No se conoce Que es La voluntariedad Del padre de familia Yo puedo decir Hoy responsablemente Que de las encuestas Generadas Prácticamente Un 50% Un 50% Un 50% Quiere mandar a los niños A la escuela Y retornar sus actividades 100% Y otro Quizás con algún temor Alguna preocupación Alguna reserva Y ahí es donde Uno de los principales elementos Lo otro Sí también Y yo creo que no No es una noticia Que no se conozca Nosotros tenemos Alrededor de 57 proyectos De gran magnitud En este momento En procesos legales O suspendidos Sobre todo Escuelas del nivel medio Escuelas que recogen Una gran matrícula Escuelas de Panamá Centro Escuelas de Panamá Norte Escuelas de Panamá Oeste Que precisamente La semana pasada Hemos tenido que mediar Con algunas de ellas Y ahí también Hay una gran cantidad De estudiantes Que no han podido retornar Porque las escuelas No están cerradas Por la pandemia Desde mucho antes De la pandemia Pero hemos avanzado En ese proceso Yo creo que eso es importante Por el otro lado También Tenemos que ver El tema de agua Con mucha fineza Porque es lo que decíamos Ejemplo En el área de Panamá Este rural Ahí no hay agua En la comunidad Entonces nosotros No podemos pedir A un retorno Tener algo Que no tiene la comunidad Sí generar Los recursos Para que llegue El carro cisterna Para que se organice La comunidad Para comprar agua Para tener El elemento En este caso Pero no decir Bueno ahora queremos Que la escuela Tenga agua Cuando no hay Suministro de agua En la comunidad Y eso lo estamos Manejando con los líderes Locales Yo quiero aprovechar Y poder informar A la comunidad Nosotros tenemos Dos proyectos Uno de abastecimiento De tanque De cosecha de agua Apta para consumo humano En 32 escuelas De las cuales Cinco ya lo tienen Instalado Y estamos hablando De escuelas Donde no había posibilidad De tener agua No solamente para Lavarse las manos U otras actividades Sino para consumo humano Y se está logrando Con un acompañamiento Técnico De FAO Nuestra dirección De nutrición Y el viceministerio De infraestructura Obviamente financiado Con nuestro proyecto De mejoramiento De la calidad Con el BID Y por el otro lado La instalación De 1200 tanques De agua De las cuales Llevamos aproximadamente Un 32% Ya instalado Donde se ha hecho Una transferencia A las juntas comunales Y se está generando Economía local Se está también Empoderando A los territorios Y estamos logrando Ese acompañamiento Desde quienes son Los que deben cuidar El entorno educativo Así que nosotros Para marzo O abril Del otro año Debemos tener 1200 tanques De agua Instalados ya Para garantizar La reserva de agua Para garantizar El tener agua A través de diferentes medios Y poder contar Con este vital líquido Que no se tenía Antes de la pandemia Claro que sí Mira ministra Vamos a la primera pausa Pero yo creo que Estos temas son importantes Porque hay que ver El detalle Aquí se ha dicho algo Regresar a las aulas Pero de forma segura Si no hay Esa manera De comprobar Que no hay seguridad Para los estudiantes Pues difícilmente Se puede regresar Me llama la atención Algo que usted ha dicho Porque aquí el planteamiento Ha sido Los educadores No quieren regresar A las aulas de clase Pero usted me está diciendo Que un 50% De los padres de familia No quieren mandar A sus hijos Por diversas razones Porque tienen temor Porque no se sienten Inconfiados Etcétera Me gustaría ver Ese tema Cuando regresemos De la siguiente pausa comercial Otro tema Que ha llamado mucho La atención Ha sido este Se da la apertura Prácticamente De un 100% En nuestro país Se levanta el toque De queda Prácticamente A nivel nacional El presidente Da un anuncio Firma un decreto Que dice Que hay un aforo Del 100% Pero no pasa lo mismo O no se da Esa directriz Para el tema De las escuelas Yo creo que es importante Mencionar que Bangladesh Filipinas Y se incluye Panamá Están dentro De los países Donde ha Permanecido Las escuelas Cerradas Por mayor tiempo No estamos hablando De América Latina Estamos hablando Del mundo entero Una posición Que preocupa Vamos a hablar Ministra De todos estos temas Pero lo vamos a hacer Cuando regresemos De la siguiente pausa comercial Acompáñenos Esto es cara a cara Amigos ya estamos de vuelta Esto es cara a cara Hablando con la ministra De educación Maruja Gorday De Villalobos Ministra la pregunta En cuestión Un poco orientada A ese gran compromiso Esa gran responsabilidad Se hacen anuncios Se hablan de la apertura De todo No están las escuelas En esta casa Muy particular incluida Y para que me aclarara Ministra Ese punto ¿Son los educadores O son los padres de familia Los que no quieren De esa manera Tal vez Que sus hijos regresen En esta casa Muy particular A las aulas de clase ¿Quién se opone más Entre estos dos grupos Padres de familia O docentes? Bueno Yo sí te puedo decir Que en nuestras encuestas Obviamente hay una preocupación Sobre todo Para los niños Menores de 8 O menores de 12 años Y obviamente No es un grupo Que ha sido vacunado Y bueno Conocemos toda la dinámica Que esto implica Esa es una preocupación real Por el otro lado Nosotros también tenemos Una Un comportamiento Especial En el sector particular Que implica Otros gastos Que quizás Faltando 60 O 64 días Para hacer el año lectivo Generaría Una serie de alteraciones Pero yo sí quiero Decirte Dorcas Que nosotros Estamos en la disponibilidad Desde el mes de mayo Que por solicitud Del señor presidente Se anuncia La reapertura Semipresencial Y que a la fecha Somos 16 países De la región Que hemos llevado Este proceso Y lo hemos llevado Progresivo Escalado Obviamente No es igual Es desigual Por los contextos Que estamos En esta situación Y yo creo Que lo más importante Es el paso seguro Esto no descarta La posibilidad De que si una escuela Quiera aumentar La mayor participación De estudiantes Y de tiempo En la escuela Lo puede hacer Y efectivamente Muchas escuelas Y no solo De menor matrícula Sino de una matrícula Regular 200 o 250 estudiantes Están ya participando De prácticamente La mayor cantidad De horas En el día De hora a clase De hora a horario Y de días a la semana Pero yo quiero resaltar Que nosotros tenemos Una variable importante Nosotros bajamos De dos metros A un metro Y si nosotros Seguimos manteniendo Un metro Obviamente La dinámica De la cantidad De aforo De estudiantes No va a ser la misma Que si no la existiera Eso por un lado Por el otro lado El consentimiento De los padres De familia Que es vital Para nosotros Yo creo Que vamos a decir Bueno Tenemos ciertos Grupos Que se han opuesto Por el tema Del contagio Sin embargo El presidente Adelanta la vacunación Y nosotros A la fecha Tenemos El 92% De la planilla Docente Y administrativa Vacunada Con segunda dosis Esto para nosotros Es importante Y por eso Nosotros generamos En el mes de agosto Una circular Del retorno A los puestos de trabajo Y tener las escuelas abiertas Y por eso Se ha generado Toda esta apertura De escuelas Y si quiero decir Les vamos En el mismo comportamiento Que muchos países De la región En ese paso seguro Yo creo que eso Es lo más importante Estamos evaluando Periódicamente Con las autoridades De salud Todas las situaciones Que se pueden dar Y esa apertura Que se puede dar Donde las escuelas Están solicitando A mí me llama Haga la nota Que necesitamos aumentar De 10 de la mañana A 12 Como no Se habla con el regional Entonces ahora mismo Tampoco es que hay Un límite O una restricción Sino que ese es Un comportamiento Muy dinámico Y muy contextualizado No es lo mismo El área de la cordillera De la comarca Que el área rural Que el área urbana Que el área agrícola Entonces nosotros Hemos sido muy flexibles En eso Y yo quiero que quede claro Eso De que por eso Se ha generado Esta apertura de escuelas Y que de acuerdo Al plan de retorno Que establece La comunidad educativa Que es la máxima autoridad Se están atendiendo A los estudiantes Si queremos Que abran más escuelas Queremos llevar al máximo Quizás los horarios De clase Y la interacción Y estamos en ese camino En esos 60 y tantos De días que faltan Para terminar El año lectivo Ministra Pero tal vez no Terminé de comprender La respuesta Específicamente a la pregunta La titular de educación ¿A quién le ve más resistencia? ¿A los padres de familia O a los educadores? Y hay que ver aquí también Ministra ¿Quién es el que tiene La última palabra En este tema Del retorno a clase? ¿Pero a quién usted Le ve más resistencia? No Los padres de familia No tienen resistencia Yo no Yo sería muy injusta Si yo doy ese calificativo Tienen cierto temor Pueden tener quizás Alguna desconfianza Estamos hablando De niños pequeños Y quién garantiza Que el niño No se quite la mascarilla Entonces no es desconfianza O resistencia En este caso Y bueno Yo sí tendría que decir Que hay ciertos sectores Del sector educativo Gremiales Que han tenido Algunos cuestionamientos Pero eso no deja de No dejamos de tener La oportunidad De tener el diálogo Y nosotros seguir existiendo Porque yo sí tengo Que dejarlo muy claro La última palabra La tiene El Ministerio de Educación Y nosotros estamos En ese acompañamiento Para garantizar Ese retorno Bueno Se lo digo Ministra Porque tal vez El mensaje Que percibe La población Es que Son los educadores Los que han marcado Un poco la pauta aquí Se hizo un cambio En el tema de vacunación Ellos han dicho Todavía No están Muchas escuelas Y por eso es que no se ha dado Por eso le decía Y le preguntaba Que era importante Asegararlo Y usted lo ha dicho Es el Ministerio de Educación Quien tiene Y debe tener Por supuesto La última palabra Ahora me llama la atención Algo Ministra Y me gustaría Que me diera Esta estadística Porque usted habló También de colegios particulares Y decía Que de 800 100 105 Aproximadamente Han podido entrar El resto Porque no Tiene que ver Con un tema De las mismas estructuras Todo lo que implica Para un colegio privado Retornar a clases Es un poco por allí El tema De que ellos Hay 700 Que todavía están Sin dar clases presenciales Sí es importante Resaltar Que de esos 700 Quizás 400 Sean escuelas De adultos Escuelas laborales O institutos técnicos Estamos hablando Que de las escuelas Diurnas Son aproximadamente 400 Sin embargo Nosotros hemos mantenido Ese acompañamiento Con ellos A través de la Dirección Nacional De Educación Particular Y todas nuestras regionales Y me tocó visitar escuelas Al iniciar el tercer trimestre Y me decían Algunos directores De 200 profesores En mi planilla Me quedé con 75 O de 100 Me quedé con 25 O de 2.000 estudiantes Me quedé con 1.000 Entonces yo creo Que es una dinámica Vinculada también Al área presupuestaria Y muchas escuelas Yo me atrevo a decir Con información que tengo De la Dirección De Educación Particular Entre el 60 Y el 70% Realizaron rebajas De la tarifa Y posiblemente Diríamos No Pero son Rebajas irrisorias Pero 30 dólares Por 10 meses Son 300 dólares Entonces Me decían Muchos padres De familia también Bueno Además de todo El tema de la vacuna Es la reactivación De los contratos De los usitos colegiales Y todo lo que implica Faltando dos meses Generar eso Pero a las escuelas Se les está dando el apoyo En cambio Hay otras Que decidieron Mantener el distanciamiento Un metro Y han llevado prácticamente A su capacidad A la población estudiantil Y a su matrícula Y nosotros hemos sido Muy respetuosos Porque obviamente La situación económica Ha impactado severamente El sector particular La prueba está Que en este año Electivo Han migrado Al sector oficial Más de 14.000 estudiantes Que hemos dado Espacio Obviamente Por ser estudiantes panameños Por tener derecho A la educación Y que eso también Se convierte En un gran reto Para nosotros En una apertura total Para el año Electivo 2022 Claro que sí 14.000 Han migrado De las escuelas Particulares A las públicas Es decir 14.000 sillas más En espacios De repente Donde no existe En este momento O no ha existido Antes de la pandemia Por un tema De capacidad Y demás Ahí hay un gran reto Ministra Mire vamos a ir A la siguiente pausa Pero había una evaluación Y una petición También de estudiantes Graduando De querer tener Esta ceremonia Usted decía Estamos evaluando Estamos analizando El tema Ministra Habrá respuesta Para ellos ya Usted decía Desfiles no Pero sabe que Mire que en Boquetes Si van a realizar Un desfile navideño Aprobado Porque obviamente Hay algunas condiciones Que se les permite ¿Qué decisión Estará tomando En este momento El Ministerio de Educación Sobre el tema De graduaciones Ministra Su respuesta Cuando regresemos De la siguiente pausa comercial Acompáñenos Esto es cara a cara Amigos ya estamos de vuelta Esto es cara a cara Vamos a aprovechar Este último bloque Porque hay temas Muy puntuales Arranquemos por el tema De las graduaciones Ministra Maruja Habrá esa oportunidad Para los estudiantes En su último año De poder ir A un evento A un acto De graduación Si va a haber La oportunidad Si va a haber La oportunidad Y bueno Estamos ya Oficializando La información Obviamente Con todas las medidas De seguridad Sin embargo Tengo que decirte Así como te hablo También de ese Voluntariado De ir Tenemos muchas escuelas Ya que nos han dicho Que por los gastos Que implica una graduación Presencial Se van a mantener Como el año pasado Y eso lo vamos a respetar Aproximadamente El 20% De los más de 136 escuelas Del sector oficial Del nivel medio Han dicho que se van a mantener Y van a hacer Las graduaciones virtuales Ministra Pero a ver Esto es una primicia Que usted nos está dando Entonces en este momento Si habrá graduaciones Para todos aquellos Que me imagino Ministra Maruja Con algunos requisitos Algunas medidas De bioseguridad Puedan asistir a este acto Creo que es una gran noticia Para los graduandos Sí, sí, sí Siempre y cuando Las condiciones Así lo permitan Porque el año pasado Habíamos planificado Algo para noviembre Y sabemos Lo que pasó en diciembre Por el comportamiento No muy adecuado Que tuvimos los panameños Entonces es importante Resaltar Que todas las medidas Que se van dando Que van generando Oportunidades En el sistema educativo Van a depender siempre Del comportamiento Epidemiológico Y las directrices Que nos den Las autoridades de salud Para nosotros Tomar la decisión Así que por ahora Se mantienen Con los protocolos De bioseguridad Y obviamente Respetando todo Lo que se ha normado En relación a eso Ya se van a generar Los acercamientos Con las direcciones regionales Y vamos a iniciar Esa planificación Oiga, hábleme un poquito Sobre el calendario Escolar 2022 ¿Hay ya Algo puntual Ya algo oficial También con este calendario? Nosotros para la semana Del 20 de octubre Ya debemos estar Dándolo a conocer Oficialmente Vamos a tener Algunas reuniones De coordinación Con gremios Con padres de familia Con el sector particular Nosotros quisiéramos Extenderlo Y no por extenderlo Sino para aprovechar El tiempo Y también para Tener cualquiera Contención Que se pueda dar De pandemia O de cualquier otro tipo Y estamos iniciando Una vez culmine La semana de carnavales Creo que es entre El 2 y el 3 de marzo Con una extensión De alrededor De 192 días Terminando A finales prácticamente 23, 24 de diciembre Con los tres trimestres Obviamente Con el espacio Del programa De recuperación Académica Que sigue siendo Un requerimiento Para poder nivelar Aquellos estudiantes Que quedaron reprobados Aplazados En algunas asignaturas Y poder nivelar Y lograr Esa promoción Al grado siguiente Y sobre todo Graduando Así que esa Esa es la información Preliminar Que podemos tener Y va a ser oficial A mediados de estudios Ministra El tema de No se voy a llamarle así Deserción digital Porque es que Hay muchos estudiantes Que se han quedado Por diversas razones ¿Hay alguna estadística A esta fecha Por ejemplo El Meduca Está manejando Algún tipo De información De cuántos estudiantes Con todo lo que ha pasado Han quedado por fuera Que no han podido Ingresar de alguna manera Pasar sus años En este caso Muy particular Gracias Dorcas Por la pregunta Y es importante Informar a la comunidad En el año 2020 No se vincularon 14.000 estudiantes Y cuando hablamos De vinculares Que iniciaron El proceso escolar La matrícula Estuvieron uno O dos trimestres Y no pudieron culminar Para tal efecto Nosotros hemos diseñado La estrategia De aprendizaje acelerado Que es la recuperación De dos ciclos escolares En un año lectivo Y para este proyecto Tenemos 11.140 y tanto De estudiantes Que ya Están en su segundo Ciclo escolar Recuperando Y garantizando Esa trayectoria Y te pongo Un ejemplo sencillo En IPT Silencio De Shanguinola Estuve la semana pasada Y vimos 700 estudiantes De más de 15 escuelas Satélites del área Estudiantes de Guavito Estudiantes de la frontera Que inclusive No fue que en el 2020 Tenían algunos Hasta dos años De no poderse haber Vinculado a la escuela O no haberse matriculado Y están recuperando Lo vi Hace dos días En la escuela Pedro J. Sosa Donde niños Están recuperando Tercero y cuarto Y esa es una Política de equidad Que debemos mantener Para garantizar La trayectoria O sea Garantizar Quedarte en el grado Pasar al que te corresponde Y pasar al nivel Para luego terminar Nosotros tenemos ¿Habrá algo que cambiará En este caso muy particular? Si nosotros estamos En la Comisión Nacional De Bicentenario Coordinada por el Ministro De Cultura Y hemos estado En reuniones Con el Ministro De Salud Definitivamente Se han dado Tienen que estar vacunadas Sin embargo También sabemos Desfiles per se Pero si existirá Esta presentación De bandas Y sabemos Cómo se entusiasman Los muchachos Cuando vienen Estas festividades Patrias Que son importantes Sobre todo Resaltando El Bicentenario Como lo dice La Ministra Ministra Muchísimas gracias Todavía hay grandes retos Obviamente Estamos a punto De finalizar Otro año Pero yo creo Que es importante Destacar El esfuerzo Estrategias Que se quieren hacer Para que los jóvenes Los niños Los menores Puedan regresar De forma segura Y paulatina Al aula de clases A la Ministra Maruja Gorday De Villalobos Mil gracias Por habernos acompañado Aquí en Cara a Cara